Salta poco para el inicio de las seis horas de Bogotá que se disputarán en el Autódromo de Tocanticipá. Varios de los pilotos que participarán en este evento cuentan con muchas carreras en su haber, tanto ganadas como competidas. Y en Noticias Capital les contamos de quiénes se trata. Faltan dos días para la bandera verde de las seis horas de Bogotá y mucha experiencia rodará por el asfalto de Tocanticipá. Esta competencia ya la he ganado seis veces seguidas en diferentes categorías, pero van seis seguidas. Además del récord de pista de Oscar Tunjo, hay un piloto que va por otro récord, el de mayor número de participaciones en la carrera más importante del deporte motor en Colombia. Corro 24 versiones de manera consecutiva, luego es un récord que he venido manteniendo, vamos por la décima victoria en unas seis horas de un mediante, entonces, nada, la expectativa es muy grande, creo que va a ser una carrera difícil, esperamos que el clima nos colabore. Aún no está definida la parrilla de salida. En la Federación Colombiana de Automovilismo esperan que muchas tripulaciones se unan a la competencia. Esperar a la mayor parte, a mayor cantidad de pilotos que participen en estas seis horas para así darle un cierre digno, como hemos corrido todas estas anteriores carreras en este año. Y recuerde que las emociones de las seis horas de Bogotá, usted las vivirá por las pantallas de Capital, el sábado a partir de las dos de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!